Cuerpo tan frío y pareces tan muerta Para mí me excita, yo te prefiero tiesa Voy a hacerte el amor hasta la madrugada No me importa tu cara, gusanada Voy a hacerte el amor, necronfilia Pobre copilia Pobre copilia Pobre copilia Pobre copilia Tu cuerpo tan blanco baila junto al fin Tu cuerpo tan hermosa con tu negro vestido Esta noche voy a hacerte el amor No me importa tu putrefacción Voy a hacerte el amor, necronfilia Pobre copilia 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 ¡Vamos a hacer un chico! ¡Vamos a tomar la píldora! ¡Gerondo, Philly! ¡Gerondo, Pilly! Estamos tan viejos que este es el que le digo. Y lo peor es que no veo nada. ¡Vamos a tomar la píldora! ¡Vamos a tomar la píldora! ¡Vamos a tomar la píldora! All of this, hey, this look I'm gonna walk I'm gonna walk I'm gonna walk You keep lying when you should've been soothed You keep thinking that you're gonna be a changing And watch it, no, you ain't had time to laugh Spooks are made for a walk-in That is what they do Why don't they say this, Woods? Oh, go on, I wanna call over you Are you ready, Woods? Start walking That's it That's it That's it That's it From this Escóndete en piedras y busca calor Uno de noches hará buscar acción ¿Quién es un novio flacarrente? Es un lagarto invasor Con novio es un lagarto Con novio es un lagarto Con novio es un lagarto El espacio exterior ¿Quién es la lengua partida en dos? Se llama Felipe de Seredo Se hace pasar por ser humano Es un paseo en un hot rock Es un iguana rocker Tu novio es un lagarto Tu novio es un iguana del espacio exterior El espacio exterior No, no, no. No, no, no. No, 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 no. que dice, ¡uh! Uh, le voy a hacer. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!